Bueno, Luis, un nuevo operativo en este caso con diferentes fuerzas de seguridad y una novedad en relación a esto, ¿no? Bueno, estamos aquí en la Ruta 34 en un operativo conjunto entre la Gendarmería, nuestra Guardia Urbana, Protección Vial. Sí, la novedad es que ha venido la Policía de Seguridad Aeroportuaria con un escáner y es parte de lo que nosotros venimos gestionando hace tiempo, sobre todo por la bronca y el cansancio que nos da que en la Ruta 34 haya tantos camiones pasantes violentando los semáforos y poniendo en riesgo la vida de muchos rafaelinos, ¿no? El operativo consiste fundamentalmente en dos cosas. Una, controlar las velocidades de camiones, colectivos, el paso en rojo y por el otro lado también. El escáner lo que hace, como lo hace en cualquier aduana, es el control de lo que está adentro de cualquiera de los baúles o cualquiera de las bodegas de los colectivos. Sabemos claramente también que la Ruta 34 es una ruta donde hay mucha droga y esto ayuda o impide alertar para que no ingrese a la ciudad. Es parte de las gestiones, es parte de lo que venimos reclamando, es parte de lo que venimos pidiendo. Gendarmería está dentro del comando unificado, estamos trabajando coordinadamente y yo creo que es una muy buena señal en este lugar que estemos trabajando con este operativo. Recién hablábamos, tanto con el comandante como el comandante de la PCA, de poder hacerlo, llevar el escáner a la terminal de ómnibus. Es un lugar en donde también podemos tener el control de lo que ingresa fundamentalmente a la ciudad de Rafaela y estamos en uno de esos ingresos, ¿no? Ustedes saben que estamos trabajando también en los detectores de patentes, estamos trabajando en los controles sobre los cuatro ingresos y lo tenemos que hacer en forma conjunta con quien tienen la responsabilidad de trabajar sobre las rutas nacionales, que es Gendarmería y ahora con la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Cómo va a estar funcionando este escáner? ¿Se va a quedar en la ciudad? ¿Va a pasar por diferentes lugares? ¿Va a estar un tiempo? Son controles eventuales. Ahora va a estar, en el día de hoy, trabajando en este y en otros puntos, seguramente podremos ir a la terminal también y después vamos a seguir teniendo operativos sorpresa. Esto no hay que avisarlo porque claramente lo que tenemos que darles es un mensaje más que claro a todos los camiones que van y vienen y que no paran de no respetar a los rafalinos que cruzan para un lado y para el otro. Parece que si nosotros le vamos dando continuidad y si estos controles se vienen produciendo sorpresivamente y cada tanto, de a poquito la cosa tiene que ir mejorando. Lo importante y lo que le pedimos también a la Gendarmería es que aquellos que violenten la norma, que violenten la ley, queden completamente detenidos y demorados. Y esto es, vuelvo a repetir, en protección de más de 30.000 rafalinos que van y vienen del oeste al este de la ciudad todos los días y que cruzan la ruta 34. Bueno, lo que te decía, los detectores de patentes, estamos en el proceso de licitación, está en el plan de las 100 cámaras junto con los detectores para colocar en los ingresos y este proceso está en un proceso licitatorio ahora. Gracias. Gracias a ustedes.